Hola, buenas noches señoras y señores. Vaya por delante que este programa no es apto para todos los públicos. Este programa solamente es apto para quienes crean que la vida merece realmente la pena, para quienes piensen que cada día es distinto del anterior y seguramente no solamente distinto, sino incluso mejor y para quienes crean que depende de nosotros mismos el que la vida sea una experiencia además de única, placentera y gratificante, con independencia de lo que dure, que esperemos sea mucho, porque si dura lo que dura, pero es intensa, es mucho más gratificante todavía. Bueno, toda esta introducción viene a cuento porque vamos a hablar con dos mujeres que están locas por vivir y además de ser el título de una obra, de un libro, es también el título de un congreso que va a ver la luz el día 5 de noviembre ya en su tercera edición. Seguramente muchos de ustedes las conocen porque no pasan desapercibidas. Son Laura Carmona y Marian Guillén. Buenas noches, Laura y Marian. Hola, buenas noches. Preguntar que estáis locas por vivir es una obviedad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que salta la vista, sobre todo además que venimos tan corporativas, porque es un poco nuestra imagen de esa locura por vivir que va a tener, yo creo que su clímax en este tercer congreso, ya el tercer año que lo hacemos, y desde luego no podía ser de otra manera que si estaba montado por un par de locas como nosotros. Bueno, ¿cómo definimos locura por vivir? ¿Qué es? ¿Locura por vivir el congreso o la que llevamos encima? El congreso que es el reflejo de la que lleváis encima. Sí, al final el congreso precisamente es el reflejo de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Nosotros, como comentábamos antes, Pepe, escribimos un libro que se llama Locas por vivir, que es la compilación de una experiencia vivida en un programa de radio que nos trajo muchísimas cosas maravillosas, entre ellas conocer a gente profesional de los ámbitos que ahora tocamos en el congreso. Nosotros en el programa hablábamos de vida saludable, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y al final eso es lo que trasladamos en ese libro y en los congresos Locura por vivir. La locura por vivir para nosotros es vivir la vida intensamente pero con mucha cabeza. Es una locura con mucha cordura. De hecho, tanta cordura tenemos que lo mejor que hemos hecho es recogiendo un poco la primera pregunta, es ponernos el nombre de Locas por vivir, porque otra cosa, no somos pero locas, somos muchos. O sea, que siguiendo un poco un orden cronológico, vuestra historia comienza en un programa de radio en el que habláis de estilos de vida saludables y de ganas de vivir en general. Ese programa de radio, además de que os permite conoceros entre vosotras y conocer a más gente, deriva luego en un libro. ¿Es así? Un libro que habéis escrito en común, del mismo título, Locas por vivir. De hecho, es que de ahí nace ese nombre de Locas por vivir, a partir de escribir ese libro. Teníamos muchísimas dudas porque no sabemos muy bien cómo encajar, porque al final nuestro libro no es un libro... Cuando se oye el título Locas por vivir, da la sensación de que es como muy de broma, muy de risa, muy de tal, y nuestro libro es un libro serio. En el sentido de que hablamos de combustibles básicos que todos los seres humanos deberíamos tener y conservar para una vida lo más feliz y lo más saludable posible, porque no entendemos una vida saludable si no está bien física y emocionalmente. Y entonces, a partir de escribir ese libro con esas compilaciones de las mejores entrevistas que habíamos tenido en todas las temáticas, pues no sabemos muy bien cómo vamos a salir a la luz, hasta que en una reunión con un amigo nos dijo, si es que estáis locas, si es que vosotros sois unas locas por vivir, y bueno, así surgió. Ni brainstorming ni nada. Nada, nada. Bueno, es que nosotras no tenemos ninguna planificación de ningún tipo, o sea, ni en el libro, ni ocurrió con el programa de radio, ni ocurre ahora con los congresos. Quizá un poco el éxito de todo lo que ha ido pasando, del libro, y cuando hablo de éxito hablo por las repercusiones de las personas que lo han leído y las repercusiones de las personas que asisten a los congresos, que es lo que realmente para nosotras es un éxito, radica en la naturalidad y en la autenticidad. No en una planificación ni en una estrategia, porque no he asistido. Ha sido todo de una manera emocional que ha salido del corazón y sin ese corazón no tendría sentido. De hecho, nosotras nos plantamos el martes que viene en ese congreso con mucha más sinceridad ante el público y mucha más emoción que con estrategia o incluso con herramientas y habilidades. Oye, pues para trabajar sin planificación, menudo éxito, ¿no? Porque el año pasado fueron 1.700 personas aproximadamente las que reunisteis, ¿no? Y este año la estimación es similar. Bueno, este año sí cabe más. Que no nos oigan los del auditorio, que siempre lo llevamos ahí al límite, ¿no? Lo ponemos al límite. Pero lo que es cierto es que este año todavía estamos sorprendidas. Nosotras seguimos sorprendidas de que la gente tenga ganas de venir y de acudir a pasar este día con nosotras, porque tuvimos que cerrar inscripciones a 11 días del evento. Eso supone que... No voy a decir todos los inscritos porque siempre contamos con un margen de no asistentes. Claro. Pero la verdad es que todavía a día de hoy nos sorprendemos muchísimo con la gente cómo disfruta ese día, la gana que tiene y la necesidad que tiene de esta locura por vivir. Sí, Pepe, yo quería... Perdona. Claro, claro. Te hemos avisado que no te íbamos a dejar hablar y estamos siendo demasiado permisivos contigo. Sí, lo que decía Mariana, al final el éxito no es nuestro por organizar algo así. Realmente nosotras estamos respondiendo a una necesidad que ya existía. Porque si se llena el auditorio un martes laboral durante todo el día... Por algo será. Por algo será. O sea, las personas que vienen no vienen por vernos a nosotras. Nosotras ahí no pintamos nada. A lo que vienen es a quizá cubrir unas carencias que tenían o a sentir cosas que se sienten ese día porque se crea, es claro, porque más allá de los combustibles básicos de los que hablamos, de las grandes ponencias que tenemos por grandes profesionales de alimentación, deporte, psicología, humor, amor, los temas que tratemos, más allá de eso lo que se crea es un clima de magia. Porque es como estar en un salón de casa en el que hay casi dos mil personas. Imagínate lograr eso, ¿no? Pues eso no lo logramos dos locas por vivir. Se logra en toda esa manera de locos y locas por vivir que se forma en el Congreso, en nuestro Congreso. A todo esto, ¿de qué se va a hablar en el Congreso? ¿Quién va a venir y de qué van a hablar? Bueno, vamos a tener, como siempre decimos, nosotros siempre hacemos variado. Porque al final los combustibles básicos para esa vida sana que nosotros hablamos tanto emocionalmente como físicamente son muchos. Y entonces pues vamos a hablar mucho de amor, de humor, de nutrición, de deporte, de psicología, de superación. Es que es un compendio de todo. Entonces, aunque van a haber, sí que van a haber diferentes ponencias, ¿no? Donde los profesionales que vienen, cada uno está especializado en una temática concreta, de forma transversal vamos a tocar todo. Porque, como decía Laura, no es un congreso a lo convencional, donde además la gente pues tiene dudas de si va a aguantar todo el día. Aquí ocurre todo lo contrario. Es una jornada completa y la gente se queda todo el día. Y eso es muy difícil. O sea que los ponentes que vienen, desde luego, además de ser grandes profesionales, tienen una tos de mediática impresionante que hace que la gente se mantenga muy atenta. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, vamos a tener una ponente que además es muy conocida, que va a hablar de psicología, que es Patricia Ramírez, psicóloga, conferenciante, escritora, bueno, tiene un poco de todo y además también hace muchos programas de colaboración en televisión y demás. En segundo lugar vamos a tener a alguien excepcional este año para nutrición. Otro año hemos hablado de nutrición en otro sentido, pero este año además queríamos que fuese práctica. Y va a ser un cocinero, un chef, que es un apasionado de la nutrición sana y saludable, pero además ha sido un revolucionario en los comedores escolares, infantiles. Entonces nos va a decir un poco cómo comer bien en casa, cómo disfrutar con comida saludable y en la mesa, y alrededor de la mesa toda la familia. Y luego vamos a tener un toque que a nosotros siempre nos encanta tener, que es nuestra querida poeta murciana Magdalena Sánchez Blesa, que también va a venir y nos va a delitar con algunos de sus poemas que siempre ponen la piel de gallina y nos deja con un buen sabor de boca para salir a comer, impresionante. La tarde va a ser así, la tarde también tiene un plato fuerte. La tarde no, la tarde tiene dos platos fuertes. Uno es, Marian siempre lo define como el yerno que toda suegra quiere tener. Sí, bueno, al marido que toda suegra quiere tener. A nosotros nos lo presentaron como, es el yerno que toda suegra querría tener, pero yo después de conocerlo dije, no, es el marido que toda mujer querría tener. A ver, a ver, ¿de quién hablas? Saúl Cravioto, que es el piragüista olímpico, que además va a ser el abanderado de España en los Juegos Olímpicos del próximo año, imagínate. Y además ha sido ganador de Masterchef, Celebrity 2. O sea que, bueno, es una persona muy mediática, aparte de otras muchas cosas que lo dejamos un poco a la… Solo hay que decir que gran parte de… Al disfrute de que… Es un tío bien plantado, vaya. Sí, vamos. Que viene mucho público femenino, vamos. Sí, sí. Y luego tenemos un final precioso, de la más joven de todos los ponentes de ese día, que tiene 19 años, es Ángela Molina. Ella tiene una experiencia de vida que no quiero desvelar, porque me encanta que se escuche allí, pero ella con 19 años probablemente tenga muchas más vidas que casi todos los que vamos a estar en el Congreso juntos. Y además la va a contar de una manera preciosa, porque ella durante la enfermedad que vivió de niña, se apoyó mucho en la música para tirar adelante. Y entonces va a ser un toque musical, porque en nuestro Congreso todos los combustibles básicos no los entenderíamos si no existiera la música. Entonces ella hace un cierre musical precioso, porque nace y emana del corazón. Y nos va a dejar a todos con la emoción a tope y las ganas de vivir, bueno, que vamos a salir comiéndonos el mundo. Oye, ¿y viene también Salva Spín? Sí, y va a decir lo mismo. Salva es que nosotros lo ponemos como ponente, pero no queremos, porque tenemos una sorpresa un tanto especial con Salva ese día. Entonces Salva va a estar con nosotros, por supuesto, nos va a acompañar también por la mañana. Y creo que vamos a pasar un momento muy divertido con él. Bueno, ya sabemos que Salva es excepcional en todas sus facetas, comunicativas y como dibujante de superhéroes. Y de hecho Salva tiene mucho sentido que esté este año con nosotros, porque nuestro Congreso este año versa sobre los superpoderes. Entonces, ¿a quién mejor que tener que el creador de superhéroes? Que tiene que detectar los superpoderes. Y además de la Tierra. Efectivamente. Y una pregunta, si alguien se está preguntando si este Congreso tiene algo de coach, ¿es un Congreso de coach o no? Lo digo, lo he preguntado con toda la intención del mundo. No, no tiene de eso y tampoco tiene de las frasecitas motivadoras y tal. No, no tiene, no tiene. Al final esto no... Me tranquiliza mucho, por supuesto. Sí, no, es que además nosotros oímos mucho porque cuando incluso la gente nos conoce a nosotras, nos dice, soy coach y tal, nada más lejos. O sea, nosotros somos dos personas muy normales de pie a tierra. No quiero decir con esto que los coaches no lo sean por supuestísimo y hacen su gran labor, pero que nosotros no vamos en esa rama. Somos, pues bueno, dos personas que han tenido experiencia en sus vidas, que le ha hecho crecer y que lo que hacemos es compartirlo y sabemos que la gente necesita al final recordar un poco las cosas que todos nos olvidamos en el día a día. Y esa locura por vivir no deja de ser el querer vivir intensamente, no sobrevivir, que es algo que todos nos vamos limitando hoy día a sobrevivir. Claro, claro, lo digo por eso, porque sabéis que el coaching es una técnica que tiene tantos seguidores como es de tractores, ¿no? Sí, de tractores. Entonces hay gente que no quiere que vaya a que le digan allí, tú puedes, porque tú... No, y además que eso es un mensaje erróneo. Yo creo que es al revés. Nuestro libro, realmente la base del libro es, ha habido un momento en mi vida que no he podido con ella, que pensaba que no iba a salir del pozo profundo en el que me encontré, hasta que empecé a escuchar a personas en ese programa de radio que me daban herramientas y me daban una base en la que yo me sujetaba para cambiar mi actitud. Mi problema siguió allí, pero sí, cuando digo mi problema, nuestros problemas seguían ahí, igual que pueden continuar ahora, pero ahora veo las cosas de otra manera. No significa que la vida sea maravillosa, la vida es lo que es y casi siempre o casi nunca es lo que nosotros proyectábamos o queríamos que fuera. Y ahí está la dificultad de vivir. Quizás lo de ser locas por vivir es porque hubo un momento en el que nos volvimos locas, pero de sufrimiento. Y entonces también hemos detectado en las personas con las que hemos hablado después de leer nuestros libros o con las que hemos tenido el gusto de conocer en nuestros congresos, que al final da igual lo que te haga sufrir, el sufrimiento nos conecta a todos, porque todos pasamos adversidades en la vida. Sin embargo, si somos capaces de vivirlo unido, el amor, el amor de la unión, hace que las cosas se den de una manera. Francamente, es que yo lo que creo que hemos recuperado un poco en este congreso es lo que se está perdiendo ahora tantísimo, que es la comunicación y el tener referentes. Antes teníamos mucha comunicación en la familia, el referente de amistades, de gente de nuestro alrededor que nos enseñaba. Ahora vamos todos a 100, hemos perdido muchísimos de los referentes y acaso no está tiempo a mirar por las redes esta frase maravillosa. O algún gurú. Exactamente, o algún gurú. Pero realmente creo que la base está alrededor nuestro y sobre todo con historias que son reales y referentes que te ayudan. No significa que tu vida vaya a mejorar, eso es mentira. Nosotros no tenemos varitas mágicas en ninguno de los congresos. De hecho, habrá gente con más problemas, hay gente con menos, hay gente que viene porque se divierte y lo lleva bien y pasa un día divertido. Y hay otra gente que viene porque está en un momento de su vida que le viene fenomenal escuchar palabras que le van a dar un empujón. Pero va a salir con los mismos problemas que ha llegado. Tal vez lo que cambia es la fama de verlos. Exactamente, el telón se baja con la misma vida que tenían cuando entraron. Lo que pasa es que quizá a partir de que salgan van a empezar a ver cosas que antes no veían. Efectivamente, yo a veces pienso que tendemos a no valorar lo positivo que nos pasa. Solamente nos damos cuenta de la mala suerte cuando hemos perdido el tren o cuando hemos suspendido un examen. ¿Qué mala suerte tengo? ¿Esta vida es una castaña? Efectivamente, tenemos que valorarlo. Y tenemos siempre pensando en la carencia, de qué es lo que nos falta para cumplir determinadas metas. Pero tú no miras todo lo que tienes y hasta dónde has llegado. Y eso es un poco lo que recordamos. Es que no te hace falta, tal vez, estar mirando al futuro. Disfruta hoy, que hoy se pasa. Y esos son los superpoderes que vamos a destacar en el Congreso. Los del día a día, los de las personas anónimas. Fíjate, qué maravilla. Yo decía al principio de la entrevista, que en sentido figurado, claro, decía que esta entrevista no es apta para todos los públicos, pero sí es apta para todos los públicos. Incluso para los que a veces creen que la vida juega siempre en su contra. En fin, precisamente para ese tipo de personas también es especialmente indicado. Y sobre todo para todo tipo de edades. Que eso también es una cosa que a nosotros nos ha encantado recibir y percibir. Y es que vienen mucha gente, vienen de todas partes de Murcia. Vienen de Caravaca, vienen de Lorca, vienen de Morataya, de Beniel, de Cartagena. Bueno, viene gente de todas partes. Y viene mucha gente joven. Y eso nos ha encantado. Porque nosotros al principio teníamos nuestras dudas, ¿no? Porque la temática a veces medioambiente, cuando se habla de medioambiente o de nutrición, pensamos, a lo mejor no son capaces de mantener la atención o este tema no puede ser interesante para ellos, que casten la atención todo el tiempo. Pues para nosotros fue una sorpresa, desde luego, y gratísima, el que la gente, la gente joven, está necesitada de escuchar estas cosas. Y el nivel de participación y el nivel de ganas de saber y de colaborar. Fíjate un mensaje que nos llegó una vez, que nos hizo una gracia. ¿Hasta qué punto han disfrutado los jóvenes que no cogían el móvil? O sea, eso fue un email que nos llegó. Muy significativo. Sí, sí, sí. Y dijimos, jolín, fíjate, ¿eh? Porque lo que ha dicho Marian, volvemos a lo que no teníamos que haber perdido. Oye, el año que viene, si tú sigues ir al Wicic Center de Madrid. No sé si... Nosotras somos muy murcianas, lo mismo a la nueva condomina. Sí, sí, sí. También, un poco más, en fin, pero también, también, también. A ver, como nosotros ya saben, nosotras somos de las que dices, y tú vas yo hoy, nos miramos, y allá que vamos. O sea, que no sabemos. No sabemos lo que va a hacer mañana. Bueno, no podemos, o no, no es que no podamos, que no vamos a invitar a los que nos estén viendo a que se inscriban, porque nos has contado antes que están cerradas. En todo caso, el evento es gratuito, para que lo sepan. Una jornada entera de ponencias de primer nivel, gratuitos, que también hay que destacarlo. Y que quien no haya ido este año, que esté pendiente para el año que viene, que estando... Sí, sobrevivimos. No, estando como estáis locas por vivir, en cuanto cierre el auditorio este año, estáis ya dándole vueltas al año que viene. Ay, cómo no saben. Quería hacer ahí un inciso con lo que has comentado, gratuito, efectivamente gratuito, y tenemos que agradecer a todos los patrocinadores y la gente que nos ha ayudado en la realización de este evento. Pero también es cierto que hay que decir que qué trabajo cuesta realizar un evento de este tipo, de forma gratuita, con el nivel que nosotras exigimos de calidad, porque creemos que se merece y que hay posibilidades de que aquí en Murcia se haga de esta forma, con calidad, que el dinero no sea un inconveniente para que nadie pueda acudir y irse un día motivado, porque yo creo que al final todos los ciudadanos necesitamos eso. Y sobre todo porque nosotros también pedimos a la gente, ya que el evento también es gratuito, y hablando de superpoderes, el superpoder de la solidaridad. Nosotros vamos a colaborar este año, vamos a pedir una aportación voluntaria, con una, bueno, va a venir la asociación Pablo Ugarte, que es la asociación que más proyectos de investigación de cáncer infantil financia hoy día a nivel nacional. Lleva 26 proyectos de investigación ininterrumpidos en diferentes hospitales. ¿Uno de ellos aquí la resaca? Y entonces sí que ese día lo que se recaude de forma voluntaria, además va a ir destinado a la lucha contra el cáncer infantil. Y bueno, quien lo conozca a la APU va a saber que hemos acertado de pleno en hacer esa colaboración solidaria. O sea que también animamos a quien vaya a que, bueno, de alguna forma también muestre ese superpoder de solidaridad. Claro, claro. Además, afortunadamente, afortunadamente, gracias a asociaciones como la que acabas de comentar, gracias a los gestos que hacen estas empresas colaboradoras, afortunadamente, repito, nos damos cuenta de que el mundo no es tan frío, ni tan insolidario, ni tan distante como pueda parecer algunas veces. Afortunadamente, pero todavía podemos ir a un poquito. Podemos ir a mejor. Por eso tenemos que tener muchas razones para estar locos por vivir. Marian, Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas suerte. Y enhorabuena por estar aquí. Muchas gracias. Por cierto, os habéis portado muy bien en la entrevista. Te hemos dejado hablar un poco. Sí, sí. Gracias por vuestra condescendencia. Muy bien. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.